Muchachos, veamos la reacción de Papo a el asesino Mech en la semifinal de Red Bull, ¿vale? Dentro vídeo, dale para allá Bueno, estamos en México, compito contra asesino Lo del público, puedo esperarlo La verdad que a mí la presión de tener al mundo en contra no me parece tanto En 2017, si mal no recuerdo, vino Wosch y no le estaba quitando No les bastó con regalarle una Inter que le tuvieron que dar dos Tardos, qué bueno que esa batalla no se te olvida Porque esa vez asesino tiró al blanco y el moreno quedó por encima ¿Por qué lo chiflan? ¿Eh? 4x4, no entiendes la liga Creo que a este loco el coco le patina A ver, entendamos una cosa, pedazo de bobo Si lo tengo yo, es monopatín Si se lo doy a él, qué patina el mono Asesino, el campeón, es el mejor de la temporada Hizo dos y se cayó ¿Michael Jordan no las clava? No le invitaron nada Michael Jordan sí las clava Y te digo cómo no, como Mutombo cuando lo hago en tu cara Mi hermano, este güey, ah, ah, se parece al mecha camarada, ah, ah, porque sienta que pesa pero no lo hace nada Tan nervioso los dos ¿Sabés qué es lo que pasa? Que a mí tampoco me pesa Y mucho menos por el peso en contra de tu casa Es una lástima Que tenga una final Idónea Claro, calmanos No tiene sentido 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 ¿Qué hacen, boludo? No se puede Así, gata de mierda Gente, eso no se hace Claro, la concha de tu madre no se hace Es que te chifle, no los chingues en tu frase Nah, pero no está chingando, boludo Ya era que, bravo Ya era que El conductor es original Todas las pistas se hace El tuyo es un buen beisbolista porque se roba la base Se roba la base Ya me lo chingué, Mau No me jodas ¿No viste Chicken Little? El partido no se termina hasta que no pasa la escoba Además, ya me lo chingué De hecho, cuando rapié, no les dije nada Así que, tarjeta roja, la primera preparada Última La primera preparada La primera preparada Increíble No lo vi nunca en mi vida Nunca en mi vida Es brutal Que chiflen en una capela No lo vi en mi vida Pero aquí yo soy el rey Soy quien domina el tablero Es increíble Además, seguramente el giro no necesita ¿No? Ocho por ocho O sea, hay dos hosts Obvio Es que no es tan simple O sea, no es tan difícil Es simple, bro Ahí lo tienes ¿Cómo no vas a decir nada, bro? Ni unos, ni otros Ni los hosts, ni Mau Nada Y encima Mau lo aprovecha para Para que ocurra más Para potenciarlo Me agarran de esto y finalmente no funciona En tres Dos Uno Llévanos arriba Llévanos arriba La Red Bull ¿Saben qué pasa? Que asesino parece un enfermo Porque yo lo quiebro No tengo miedo dentro del cuerpo Me manda al cajón Es lo que me dice el terco Si fueses el real diablo Me mandarías al infierno Lo siento, lo siento Todavía mi corazón sigue latiendo Eso es lo malo del funeral A cajón abierto Que corres peligro Si me despierto Si te despierto Te mato como mereces Para que te quedes muerto Siempre con un ojo abierto Porque estoy pisco No estoy tuerto Así como viene Sabes que yo Soy lo que represento Pero me caes bien Tienes mucho talento Anótate el 15% ¡Ahhh! ¡Eso llega tarde! ¡Tres días! ¡Y que no puedo contestarme! ¡Qué! ¡Qué es una brutalidad! No tenéis que matar a mi cuerpo ¡Así que dejen de recordarme! Es una brutalidad ¡Voy a ser que dejen de... ¡Son 8, topo! ¡Bien, me echamos! Mira, esto 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 Lo hace Lobos Tepar Y lo hace Que el Calle sea la verga Y el Son 8 Y te equivocas de forma Y te lo recrimina El freestyler Es que prácticamente Se para la batalla Alzo Fíjense Fíjense Y más en México Que esto ha pasado muchísimo El Calle sea la verga Mira Mira, mira, mira Que ni lo grita ¡Voy a ser que dejen de... ¡Son 8, topo! ¡Bien, me echamos! ¡Qué no quiero ser como nosotros! ¡Qué ni lo gritaron! ¡Quiere haber muerto este loco! ¡Su país no me olvida! ¡Yo soy la Abuela Coco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Porque este año ¡Ya no está con nosotros! ¡Oh! 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 Mecha es… ¡Miss! geehrte México impresionante Creo que se le está viniendo aquí a lo mejor asesino Yo creo que Mau le está diciendo no diga más en México Ya, porque duele una chica cosa peor, sí Pero igual... Testa in infelstanca batalla No está diciendo los mexicanos ¡Cuando vino a México tal! ¡Cosa que pasaron! Listos, todos listos allá arriba Yo entiendo que… ...Who quiere que Hanyo Arriba de dar dos, es buenísimo ¿Y es lo que va a pasar? Cinco, cuatro, tres Es que mira, mira a este señor Mira a este señor como está esperando el resultado Es que miren lo que hay Es un aventalio Asesino Vieron para mí botar un réplico con los gritos A la gran final Ruedo fuerte para Mecha Ruedo fuerte para este cabrón Y ahora sí Mecha Ha pegado dos o tres también Muy, muy, muy bueno Ahora sí, ahora Mecha Ahora sí Mecha Ahora lo chiflan, ¿no? Ahora lo chiflan La hipocresía Ahora todos Mecha, ¿no? Ahora todos Mecha al uniso Ahora sí Mecha, Mecha El mismo que estaba haciendo Y haciendo así, ahora Mecha, Mecha Madre mía, tú Pero que cante, mira, mira Ahora todos Mecha al uniso Mecha, Mecha, Mecha El mismo tío que estaba así Esperando como tan armado Sufriendo y yo Ah, tío, por dios Por dios, es que es demasiado Tío, ¿quién va a...? Pero ¿cómo estáis defendiendo esto en redes sociales? ¿Pero es que cómo no puede haber gente como Papu y como yo? Pero es que no tiene ningún sentido Es que no lo tiene, brother Que es que no lo tiene Están listas, están listas Yo creo que votaron réplica de la bronca De la bronca por la situación Quizá hubiera sido lo más justo, ¿no? Sí, como, bueno Una segunda oportunidad, ¿no? Por lo menos No sé O sea, Maun no tiene la culpa tampoco Ni siquiera lo incentivó de hecho Si, si, fue cómplice Estando de local Estando en la final mundial Pudiendo aprovecharlo y hacer así ¿Lo hizo? ¿Puede hacer así? ¿Lo hizo, pa? Claro, la concha de su madre no se hace ¿Pero si no quieres que te chifle No lo chingues en tu frase? ¿Esto qué es? Ah, pero no está chingando, boludo Esto qué es, pa, po, va Esto qué es Esto qué es Sí, como, bueno Una segunda oportunidad, ¿no? Por lo menos No sé O sea, Maun no tiene la culpa tampoco Ni siquiera lo incentivó de hecho Incluso Estando en la final mundial Pudiendo aprovecharlo y hacer así No, lo dijo lo peor ¿Puede hacer así? ¿Puede hacer así? Y les hace así como no ¿Quieren saber dónde va a ser la próxima internacional? Tampoco se le puede echar la... ¿La próxima internacional? De Guatemala, guante, peor Eh, nada, muchachos Ah... Ya estaría La verdad que Papo se ha posicionado Evidentemente, pues En el camino de la verdad Es que no hay otro Que el hecho de que fue avergonzante Muy vergonzoso Esta Red Bull Deja like, comenta, suscríbete Vente a Twitch A tener el premio a la Kenny Un buen siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa Aricot A reproductive A A A A A ¡Gracias!